saludos y bienvenidos una vez más aquí a su canal y bueno para esta nueva ocasión para esta nueva oportunidad he decidido traerles un nuevo manga tag en el canal bueno en este creo que sea el primero porque ya en el anterior había hecho varios entonces sería el primer manga tag de este nuevo canal de Likoi Karol y es uno que me nació la idea por ver los vídeos de Tania Chan y Kurabo o compañeros mangatubers que hicieron un tag relacionado al día de muertos que le titularon la llegada de los muertos y son seis consignas y como me gustaron las consignas dije lo puedo hacer a ver qué elementos tan distintos puedo meter y bueno con los mangas que pueda elegir y bueno no importando que ya esté por fin de noviembre lo quería hacer antes de terminar este antes de terminar este mes y pues ya entonces el manga tag se llama la llegada de los muertos y pues están siendo hoy eran consignas relacionadas a tales días y que esa pregunta va a ser correspondiente al día pero yo nada más voy a hacer las puras preguntas o consignas y pues vamos a ello esa la introducción y vamos a empezar en la pregunta número uno con la consigna número uno dice un manga que te sorprendió para bien o para mal y les puedo decir que fue este este de suegido a perdón de chintaro cago de mi ídolo chintaro cago se llama tobitasu mousou hasta tiene su título y por qué me sorprendió porque bueno esto ya lo conocía en digital lo tenía y me parecía muy interesante como que es como un catálogo de su trabajo del autor que hace hasta merchandising verdad pero no les muestro estas hablamos porque está muy muy fuerte está así se las muestro de la sobrecubierta y lo que me sorprendió de él para bien fue el tamaño que parece una revista de este tipo catálogo tipo casi algo no imaginaba que tuviera este tamaño y por eso este me sorprendió además de que tiene la mayoría de las hojas pues en tipo coche tipo revista por esas y bien la mercancía que ve que vende no ya les mostré un poco de la de la solapa sin querer pero bueno aquí está su merchandising que vende son como juguetitos eso también me sorprendió bastante este título muy raro muy extraño de chintaro cago y que quise compartirles quise adquirir más más bien todo lo que implica y aquí tenemos más no demasiado este imaginativo el autor del mangaka este señor chintaro cago y aparte tiene está también genial me encantaría llegar a tener este tipo de juguetes como recuerdo no como algún como colección no de mi ídolo y tiene algunas portadas también de sus de sus mangas o arte conceptual o este es una portada de un manga y este es otro de sus de su arte este que pues igualmente en algún manga como tipo portadilla porque tiene muchísimas portadillas en sus obras eso sí eso que ni qué aquí tenemos más es muy bueno eh y van aparte tiene hojas normales en blanco y negro pero si su arte no deja de ser impresionante y tiene muchísima cuestión de cicatológica entonces no voy a mostrar mucho aquí un poco de lo que está en blanco y negro en fin me sorprendió mucho por el formato el tamaño que es tamaño revista y que yo me lo esperaba que fuera como un así con lo mucho que son sus mangas regulares y no este resultó ser como si fuera otro casi casi no pero con un catálogo de su trabajo entonces ese sería la primera consigna la segunda un manga con temática acuática y para mí no hay otro que dark water dark water este del autor este meimu en el dibujo y el guión koki y suzuki de hecho este ya lo leí hace poco tengo pendiente hacerle reseña tengo pendiente una reseña pero bueno no sé si la haga porque ya se me contaron otras actividades pero pues igual si me doy el tiempo pues se las voy a presentar y de qué tratamos un poco el interior es sobre historias que tienen que de terror cuyo elemento principal es que de interacción es el agua pues por ello mismo su título no dark water o agua oscura el principal historia sobre una chica de un en un tinaco que se ahogó la mamá la encuentra o pretende encontrarla o se entera de ese acontecimiento y otras historias son varias historias una que en un barco van las personas y no puede avanzar porque la atora un ser o algo ahí que es como un cadáver de un niño entonces está muy muy buena dark water no sé vamos a ver si le hago reseña pero dark water con temática acuática y de terror este no podía quedar de mejor forma este la tercera consigna es un manga o mangaka que merece más reconocimiento ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir para mí uno de los de mis mangakas favoritos se llama usamaru furuya y les muestro dos obras de su autoría que es el club de suicidio en esta territorial milky way y el dark water era de hebrea en otro tono japonés y bueno este este de milky way y esta obra de el club de suicidio es para adultos y es core es muy fuerte tiene bastante es el otro poco del arte y pues si tiene bastantes elementos pues si muy subidos de tono escenas fuertes este gore en fin osea si esta esta duro tiene hasta estesnudos por ahí lo que estoy viendo ya la había leído hace años la volveré a leer en algún momento este para repetirla en físico la había leído en digital y ya tenerla en físico y bueno en contraste con la de la música de maoi que este si es para toda la familia hasta para niños es de fantasía de magia de ciencia ficción es tan hermoso es un mundo precioso en el que te maneja y también lo veía hace tiempo y están en una civilización que no maneja electricidad como tal este son mecánica bueno con engranajes robots sus herramientas sus máquinas osea está muy padre la verdad es una historia está como de amor de fantasía en fin el arte es preciosísimo samaro furuya para mí es un manga que merece muchísimo más reconocimiento casi casi a la altura debería de estar el reconocimiento que tiene niño sano y un llito la verdad es un excelente mangaka que también es un precioso una preciosa edición también esta de milky way integral porque originalmente en japón habían salido dos tomos entonces este para mí os amar furuya debería ser el mangaka con ser un mangaka con mayor reconocimiento y solamente dos obras de las que tengo de él tengo varias más y pienso hacerle vídeo también algún momento un vídeo especial sobre hablando del manga canon como tal pero si samaro furuya un actor súper versátil que maneja obras de diferentes géneros diferentes tramas premisas y el arte es brutal entonces sería mi respuesta para la tercera consigna y vamos por la cuarta la cuarta un manga entre géneros o sea que no se pueda clasificar como de terror pero da miedo yo diría que ese es midori la niña de las camellias de Sugiro Maruo este editorial es ese en el formato flexibook y que tiene una temática más enfocada a la drama al drama y obviamente al oguro pero si es demasiado perturbador mostrándonos un circo de fenómenos en el cual una niña por problemas porque pierda su madre y se queda huérfana y la acoge el dueño del circo de fenómenos y recibe un trato brutal por parte de los fenómenos del circo esas personas que aparte de tener deformidades o tener ciertas características que los hacen ser especiales son muy 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 crueles les muestro un poco de cómo están es que son escenas muy fuertes entonces tengo que tener cuidado con mostrarles entonces midori la niña de las camellias para mí es una historia brutal y que realmente en sí estrictamente no es de terror pero sí es perturbadora al 100% vamos con otro un manga infantil manga infantil para mí en la nueva isla del tesoro es el que tengo casi no tengo mangas infantiles realmente si pueden y me conocen saben que yo manejo mucho seinen la gran mayoría de mis mangas son seinen uno que otro chonen pero infantiles o lo que podemos decir demografía kotomo que es para los niños o niñas casi no y este es uno de los pocos que tengo de usamos de suca cuando empezaba como manga acá este de hecho fue su obra debut y bueno es una reedición de glennart del que volvió a editar el original de 1947 o sea es el primer manga así serializado con más de 100 páginas son casi 200 y en la estructura inclusive es diferente en las viñetas los paneles o sea hacer esto serializado fue para su momento pues un parte de aguas y que conozcamos el manga como tal pero esta es una historia pues verdaderamente infantil es una historia para niños este evocándonos el libro con poco a lo del disney clásico que también se inspiró mucho en disney samu tezuka en sus inicios y sacó también de iva pues su inspiración y también disney le robó con el sí quien vale un blanco no hay el rey león pero en esa es otra historia y bueno la isla del tesoro la nueva isla del tesoro de samu tezuka en el manga infantil y vámonos por la última consigna y sería un manga clásico todo el de hi historia de una eisha de kasu kamura kamimura de la historia de lcc una adición sobria no tiene sobrecubiertas pero es una obra genial que también leí hace tiempo en digital y quise este la temática para adultos el arte y el estilo costumbrista sobre la vida de una geisha o una prostituta de alto nivel en japón en la época de ledo y como de niña creció y se desarrolló esta vida no y en las prostimerías de la guerra me parece también no de hecho si en las prostimerías de la segunda guerra mundial o sea este antes y un poco después la época en la historia es tan interesante tal vez cuando lo vuelva a leer en físico les haga una un vídeo tal vez y esta obra es del 74 estoy en una geisha de 1974 y este señor el autor fue maestro de giro taniguchi y su obra principal feliz no lo estoy aquí un poco para explicarles inspiró el líptico cinematográfico de killville de cuentin tarantino entonces si tiene una influencia bastante grande y esta obra está muy muy interesante a este tipo de historias con arte costumbristas este es como es la histórica sobre la vida de este tipo de mujeres que vivieron y que tuvieron este tipo de experiencias no tipo de oficios no en la época del capón frugal casi bueno ya moderno digámoslo así ya casi casi de inicios del siglo 20 no es interesante y su manga clásico es de los setentas entonces se imaginarán que buscara perfectamente en la categoría de la sexta consigna y entonces esas fueron mis seis respuestas espero que les haya gustado y no haberme alargado tanto porque no tenía pleno de hacerlo pero expliqué un poquito y pues en fin no me queda de otra más que invitarlos a mi página el especho del hoy caro también a mi grupo de whatsapp asociación manga y también recordarles que estamos haciendo en vivos en twitch a las 9 de la noche todos los viernes del manga adictos que quedan cordialmente invitados y ya saben todo está en la caja de descripción si gustan a alguien hacer este tag igual solamente con las preguntas yo les hice pues ya porque las fechas no daban el nombre lo dejé la llegada de los muertos y en fin espero que les haya gustado pasen a ver este los de benia chan y kurabu que pues les explican un poco más sobre el tag yo nada más me senté en las preguntas y bueno sería todo espero que les haya gustado muchísimas gracias nos vemos en un próximo video bye